Y ahora, ¿qué estás haciendo? Una telaraña ¿Una telaraña? Yo te dije, ¿por qué no? Ah, pero te falta algo ahí ¿Qué? No sé, tú le haces otra cosa ahí Una araña, ¿no le dibujas una araña ahí? Que está pegada a la araña ahí No No sé, oh madre mía No, no, no Say, say Gues conmí, gues conmí, gues conmí Oh, oh Oh, 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 oh I'm not safe, I'm gonna make me No, no, no Say Say Gues conmí, gues conmí, gues conmí Eh, 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 eh I'm not safe, I'm gonna make me No, no, no ¿Una nomás? ¿Cuántas patas tiene? Ocho ¿Sí? ¿Están completas? Y después se lo come ¿Qué cosa? Después el bicho, primero le echa veneno a la baña y después se lo come ¿Sí?